Hola mis compañeros, compañeras, compañeres, lo que sea que sea En este video les voy a decir las 7 cosas que tienes que saber de Genshin Impact Si quieres que mejorar en este juego Necesitas conocer estas 7 cosas para que tu puedas mejorar Número 1 Debes de evitar guiarte al 100% de tier list Que luego ves en internet como por ejemplo tier list de youtubers, streamers que hacen sus tier list Hay de los personajes definitivos que lo dicen La tier list definitiva hecha por mí o mi opinión sobre los mejores personajes Cosas así, yo te recomiendo que no bases tu opinión definitiva en esas tier list Porque normalmente hay mucha polémica en esas tier list De repente sale un güey diciendo No que mi Kanju es God porque pega 30 mil cargados Y tu chavo es ZZZ porque mete 10 mil por cargado No que Kanju su modo de juego es aburrido Que ZZZ y que Tartang es más divertido Cosas así Luego andan discutiendo por la tier list diciendo que este personaje debería estar más arriba Que el otro y ponen sus cosas diciendo No pues este personaje tiene mejor daño en composiciones No es mejor solo o cosas así Y al final nunca se va a llevar un acuerdo definitivo Porque no importa que también esté hecha la tier list Y siempre van a haber personas que estén en desacuerdo con los personajes Que estén hasta arriba o hasta abajo Así que no bases tu opinión de eso por favor No lo hagas Yo te recomiendo que mejor busques composiciones O cosas por el estilo en vez de basarte en tier list Mejor checa que personajes son buenos Y para que composiciones sirven La utilidad de cada personaje Tienes que conocer a tus personajes Para poder mejorar en Genshiniba Porque si tú conoces tus personajes Tú vas a saber poder hacer tus propias composiciones O sea tú vas a hacer tus composiciones Para poder hacer un daño muy brutal en esas composiciones Y de esa forma te aseguro que si vas a poder mejorar en Genshiniba Mucho más que basándote en una cochina tier list La segunda cosa que debes saber de Genshiniba Si es que quieren mejorar Que tienes que evitar quemar tus artefactos Muchas personas De hecho yo me tocó ver un amigo Que sus objetos y todo lo que tiene preparado para su futura gang Y su dado que ya va a venir la run se supone Pues me enseñó Y tenía muy poquitos artefactos de 5 estrellas Tenía artefactos de 4 estrellas subidos De 5 estrellas un poco de olvido Y pues dije no manches que es esto O sea es muy doloroso ver una cuenta sin artefactos O sea es muy doloroso Y le pregunté porque tiene tan pocos Y me dijo que los estaba quemando O sea los estaba usando para subir los artefactos chingones No lo hagas por favor no lo hagas La verdad es que quemar artefactos No es algo bueno Porque casi que todos los artefactos de 5 estrellas Te van a servir O sea si tienes uno que dice Abono de daño pyro Pero que tiene 4 subestas de defensa Aunque tenga esos 4 subestas de defensa No importa mucho O sea de todas formas te puede servir Porque ese abono de daño pyro No te lo quita nadie O sea no tienes por qué quemar Esos artefactos de 5 estrellas No lo hagas bajo ninguna circunstancia Tienes de 4 estrellas Tienes 3 estrellas Tienes de 2 estrellas O sea tienes muchísimos más artefactos Aparte de los de 5 estrellas Yo subo mis artefactos al nivel 20 Solamente con artefactos de 4 estrellas O sea puedes usar esos artefactos Para subir tus artefactos de 5 estrellas Y no vas a sufrir tanto Y de esa forma vas a ver Que vas a tener demasiados artefactos De 5 estrellas Y cuando tengas un personaje nuevo O algo Ya no tendrás que andar farmeando artefactos Porque ya tendrás un montón de artefactos listos Para ese personaje Incluso también en el sistema de housing Puedes comprar algunas botellitas Que son para subir el nivel de tus artefactos Pero eso ya ni siquiera ya lo tengo Porque necesitas tener un nivel de reputación O algo así De la casa De tu housing system Y pues yo aún no he logrado Ese nivel necesario Para poder farmear esos objetos Que te suben el nivel de los artefactos Sin quemar artefactos Así que pues no le puedo dar esos lujos Pero mínimo ya sabemos Más maneras diferentes De cómo subir el nivel de los artefactos Sin quemarlos de 5 estrellas La tercera cosa Que debes de hacer En Genshinipa Es buscar guías de personajes La verdad es que esto me ha ayudado muchísimo El buscar guías de personajes Algo que es muy importante hacerlo Si es que tú quieres Mejorar a tus personajes Y sacar al máximo potencial De tus personajes Es yo aquí en la descripción Y aquí en una tarjetita Voy a dejar Para que Porque yo tengo unas guías Que ustedes pueden ver Estas guías que dejé En la descripción Para que ustedes Sea una idea Del tipo de guías Que ustedes van a Encontrar en Youtube Y las que van a ver ustedes Para poder mejorar A sus personajes Por ejemplo mi guía Tengo dos creo No sé si tenga más Pero primero tengo dos Tengo una de Ganju Que es especial Para poder potenciar Al máximo tu Ganju Si es que la tienes Te recomiendo que la veas Porque te va a ayudar muchísimo Va a tener una Ganju Muy potente La mía ya llegó A los 200% Año crítico Así que te recomiendo Que veas mi guía Para que tu Ganju Sea más potente Y también tengo otra Que es de la Shogun Raiden De la Raiden 8 Que casi nadie le dice Raiden 8 Todos le llaman Val Aunque ese no es un nombre Pero ahí tengo otra guía de ella Te invito a que la veas Porque así te puedes Así es que la tienes Podrás tener una Val Bueno así le dicen todos Una Raiden Shogun Muy potente Viendo mi guía Así que yo la verdad Es que esto me ha ayudado Muchísimo La razón por la que Mis personajes son tan fuertes Es gracias a las guías Que he estado viendo Que siempre Que quiero mejorar un personaje Pues busco Yo tuve una guía De tal personaje De mejores armas De mejores artefactos De mejores composiciones De cómo formar rápido Los talentos De dónde encontrar Los materiales de extensión O cosas así Todo eso lo vas a encontrar En una guía De ciertos personajes Que tú estés buscando Y de esa forma Esto te va a ayudar muchísimo A potenciar Al máximo Tus personajes Y vas a ver Que meterás Unas tortas Del demonio La cuarta cosa Que tienes que hacer En Genshin Impact Si es que quieres mejorar Es agarrar Todo lo que veas No importa que sean No importa si son Los cuernos de Ganju Tú agarras Todo lo que encuentres Todo lo que veas En el mundo Agárralo En este juego No discriminamos Agarramos Todo lo que encontremos En el Genshin Impact No ignores nada Incluso son honguitos Así de esas madrecitas Que casi que ni se ven Agarralas Porque también las vas a ocupar Todo lo que veas Lo vas a ocupar Así que Te recomiendo Que agarres Todo lo que encuentres En el mundo Y vas a ver Que tu futuro yo Lo va a agradecer mucho También tienes que talar Los árboles Desde que empiezas En el juego Tienes que talar Muchos árboles De cualquier tipo Talalos O sea Pégales así Pégales y pégales Estos árboles Te van a servir Para cuando tengas Tu sistema de housing Y poder farmear rápido Las casas Poder construirlas rápido Las cosas que te piden Ocupan mucha madera De cualquier tipo Así que Tal a todo Lo que encuentres Y también Pica toda la piedra Que encuentres Esto es como Minecraft casi Tienes que Si ves un mineral Como un mineral blanco El hierro También están Las cristales Todos estos Todos los minerales Que veas en el juego Pica La quinta cosa Que tiene que hacer En el Genshin Impact Es intentar Pasarte el abismo Nivel 12 Y aquí pues Se preguntarán Pues esto es un desafío O sea Esto ya es algo Opcional Entre ciertas comillas Pasarte el abismo 12 Y la verdad es Que si Realmente es algo Que no es necesario O sea Si tu no lo completas O lo completas Realmente no hay tanta diferencia Aunque si hay algo Que ocurre Si lo logras completar El nivel 12 Al máximo O sea Con todas las estrellas Si tu intentas Pasarte el abismo 12 Este O sea Los últimos niveles Del abismo Tu vas a notar Que vas a Vas a poder encontrar La dificultad Que esta aquí Y que es lo que Necesitas tu Para poder mejorar Tus composiciones Tus personajes Y todo Para poder pasarte Este abismo 12 Que es un infierno La verdad Y en el momento En el que tu vayas Intentando Pasarte el 9 El 10 El 11 El 12 Así una y otra Y otra vez Vas a ir notando Que cada vez más Cada vez entre más Lo intentas Más vas a poder Como que avanzar Porque hay personas Que de repente No puede pasarte Ni el nivel 9 Del abismo Y es algo Un poco triste La verdad Así que si tu logras Pasarte esto Es porque eres fuerte Prácticamente Si lo logras pasar Es porque eres fuerte Así que póntelo Como un reto Póntelo el reto De mejorar al máximo De potenciar al máximo Tu cuenta Para poder pasar Este reto Que es El abismo 12 Y en el momento En el que lo logres Significa que te has vuelto Muy fuerte Que tu cuenta Se ha vuelto muy fuerte Y que ahora tienes Muchísimo más conocimiento En composiciones Perfectas Para el abismo Porque en el abismo Lo que va a importar Son las composiciones O sea Los soportes El main DPS El sub DPS Esto es lo que más importa En el Genshin Impact Básicamente En el juego En general Así que trata De ponerte el reto De pasarte el abismo 12 Y una vez lo logres Vas a ver Pues el mundo Abierto O sea La aventura Los dominios Todo lo que intentes Que es de la vida diaria Del Genshin Impact Te va a ser tan fácil Que lo harás hasta dormido Me duermo Porque es tan Tan fácil Que me duermo Se los juro Así que Por eso Cuando llegues a este punto En el que sientas Que todo es tan Tan sencillo Que hasta te da sueño Es porque te has vuelto Muy fuerte En el Genshin Impact La sexta cosa Que tienes que hacer Para poder mejorar Y esta es demasiado importante Que es la que yo he estado aplicando Y me ha estado funcionando Es usar tu resina diaria Vamos a optimizar Esa resina que tienes Todos los días Tienes que optimizarla Optimizar su uso Y como vamos a optimizarlo Pues yo descubrí Una excelente forma De usarlo Y que la verdad Es que lo he estado probando Y me funciona muy bien Y es que tienes Que esos 160 de resina diaria Que tienes Dedícalas cada día A una sola cosa O sea Los 160 A una sola cosa Cada día Por ejemplo Te salió Este Raiden Shogun Y dices Ok Tengo que potenciar A mi Raiden Shogun Al 90 Sus talentos Al 10 Y su arma Al 90 También Y como voy a hacer esto Pues simple No vas a poder hacer Con 160 de resina Las tres cosas En un día Eso es la verdad A menos de que seas Una ballena Y tengas un chingo De dinero Para tener un chingo De protogimitas Y así Quemarlas en resina Pero si no puedes hacer esto Pues no vamos a poder Aplicar esta Así que vamos a aplicar Esta otra opción Que es De una en una Al día Aplicar 160 de resina Para una sola cosa O sea De poquito a poquito Ir avanzando Por ejemplo Es lunes Te levantas un lunes Tienes 160 de resina Quieres potenciar A tu Raiden Shogun Pues dices Bueno Hoy voy a empezar Por el arma Porque la verdad Es que el arma Me encanta Y quiero subir Al 90 a su arma Pues entonces Vemos Ok Los materiales De ascensión De esta arma En específico Están disponibles El día de hoy Y mañana ya no Hasta el siguiente Sábado tal vez Entonces Voy a aprovechar Este día Para subir el arma De todas formas El siguiente día Podré ascender A mi personaje Tranquilamente Y no es que Lo vaya a usar ya Entonces Estos 160 de resina Del día de hoy Los voy a aplicar Al 100% En ascender el arma Y vas a notar Que ese mismo día Vas a lograr Subir el arma Al 90 Te va seguro Y ya una vez Subiste al 90 Esa arma O al 80 Al nivel que se haya Quedado tu arma Pues te esperas Al día siguiente Porque ya hiciste Todo el día de hoy Completan las diarias También tienes que Completar siempre Las misiones diarias Porque esas te dan Materiales Te dan Mora Te dan experiencia Te dan Protogemas Que es lo más importante Así que las misiones diarias Siempre complétalas Y una vez Usaste tu 160 de resina Te esperas Te duermes Así Y al siguiente día Vuelves a jugar Y ahora dices Ok Pues ya completé El arma Ahora hoy toca Farmear los talentos Y pum 160 de resina Directamente a los talentos Y ya los subes Al máximo A donde tú quieras Al 6 Yo recomiendo Que los subas Siempre al 6 Y ya no más De ahí al menos De que te guste Mucho el personaje Y ya una vez Los subiste al 6 Pues otra vez A dormir Y al siguiente día Pues hay que subir Ascender al personaje Vamos a farmear Los materiales Del personaje Y poco a poco Lo subiendo Porque si es un poco Tardado Ascender un personaje La verdad Y la séptima Y última cosa Que tienes que hacer Para poder mejorar Genshin Impact Es suscribirte A este canal Darle like al video Activa la campanita Porque voy a subir Videos muy seguido Y vas a ver Muchas guías Vas a ver muchas cosas Que te ayudarán A mejorar En el Genshin Impact Bueno Esa no era la séptima Aunque si te puede ayudar No porque vas a ver Este canal Que pues habla Del Genshin Impact Y pues si tú quieres Mejorar en el Genshin Impact Pues vas a ver Este canal Para poder mejorar En el Genshin Impact O sea Tiene lógica Pero la verdadera Séptima cosa Que hay que hacer Para poder mejorar En el Genshin Impact Es disfrutar Del juego Yo sé que hay que Seguir guías Tal vez Yo sé que hay que Aprender a Farmear objetos Yo sé que De vez en cuando Ver composiciones En este juego No existe el metagame Porque no hay un PvP Así que no le hagas caso Al metagame No existe Tú juegas el personaje Que quieras Si quieres jugar A Amber Nivel 90 No te recomiendo Que lo hagas Pero lo puedes hacer Si se te da la gana Porque el juego Es un PvE O sea No tiene PvP Así que Tú puedes hacer Lo que quieras En el juego Disfruta Disfruta jugando Este juego Y si tú tienes Un personaje Que amas Por ejemplo Tú amas A Lisa Y tú quieres Que Lisa Sea tu main DPS O tu sub Por lo que quieras Pues hazlo O sea Nadie te dice Que no lo hagas Tú puedes hacerlo Siempre y cuando Tú sientas Que esto No va a perjudicar Tu cuenta Y no va a perjudicar Lo que hagas En tu cuenta Vas a poder Pasarte el abismo Y no habrás Malgastado recursos A lo desgraciado Pues tú puedes Hacer lo que quieras O sea Nada más hay que Hacer las cosas Con cabeza Hay que pensar Con la de arriba Y no con la de abajo Mi amigo Solamente ten en cuenta Que las consecuencias Que ocurrirán Al hacerlo Y las que Los beneficios O sea Tienes que checar Que beneficios Te traerá Potenciar al personaje Y que cosas malas Te traerá Potenciar al personaje Aún así Yo te recomiendo Que no Discriminen A ningún personaje Trata De buscar Cuál de todos Te gusta más Y en base a los Que te gusten Haz tus composiciones Y en base a los Que sean realmente Fuertes Realmente buenos Supports Porque no puedes hacer De tres main DPS Convertirlos en supporter No se puede Porque cada personaje Tiene su rol Cada personaje Tiene su Utilidad Incluso Amber Tiene su utilidad Que Amber Aunque no lo creas Ya te ayudaba muchísimo Al principio del juego A prender Arden torchas Y todas esas Madrecitas Que ocupaban Si o si Un arquero de fuego Por lo tanto Tú tienes que checar Eso Y conocer a los personajes Y en base a eso Hacer tus propias Composiciones Y también buscar En internet Algunas Por ejemplo La verdad es que Si llega a funcionar Yo lo he hecho Y me sirve Buscar Composiciones en YouTube Y cosas así Son estas siete cosas Las que he estado Siguiendo en el juego Para poder mejorar En el Genshin Y a llegar al punto En el que estoy ahora Así que espero Que estas siete cosas Que tienes que hacer Te sirvan Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!